La embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Maricarmen Aponte, visitó las instalaciones del Batipa Field Station y resaltó la importancia de este santuario de vida silvestre. Batipa es un sitio espectacular, es un sitio donde además del quehacer académico, es un sitio para meditar, es un refugio de todas las presiones de la vida, es un sitio para venir, respirar hondo e inspirarse con unas vistas espectaculares. La embajadora, quien estuvo acompañada de una importante delegación, también visitó la escuela Las Vueltas, donde la Universidad Tecnológica Uteima ha realizado importantes aportes en beneficio de toda la comunidad educativa de este plantel. Chancho, este es el futuro de Pará. Por esto vale la pena todos los sacrificios que haga. En el marco de esta visita, la rectora Nixa Negui de Ríos firmó junto al director del proyecto Puerto Barú, Ismael González, un convenio marco de colaboración institucional con el propósito de fomentar las investigaciones científicas y tecnológicas aplicadas al sector agropecuario en la provincia de Chiriquí. Durante esta visita, la embajadora estuvo acompañada de la rectora Nixa Negui de Ríos, el presidente Luis Ríos Espinosa, el ingeniero Luis Ríos Negui, además del vicerector de Infraestructura y Tecnología, Amilcar Avilés, y el vicerector de Investigación, Francisco Ugel. También estuvieron presentes el presidente de APD, Alfredo Tobar, el presidente de la Cámara de Comercio, Felipe Rodríguez, además del director de Puerto Barú, Ismael González, y el gerente de negocios de la Fundación Ciudad del Saber, David Aguilar. Sí, nos sentimos muy contentos al haber sido distinguidos con la visita de la embajadora de los Estados Unidos, sobre todo porque queremos todavía fortalecer más los lazos académicos, como lo hemos estado haciendo en el pasado, con universidades norteamericanas, que hasta ahora han llegado a través de la Ciudad del Saber, pero ya con el contacto directo con la embajada, tenemos ya la gran posibilidad de universidades que ellos ya conocen, que quieren hacer doble titulación con universidades como la nuestra, que tienen un enfoque ambiental, un enfoque en el tema agro. Gracias. 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 Gracias.